Los que están bailando, a la gente que nos está escuchando, a la gente que les está gustando, a ver, algo está triunfando, que está triunfando. O si que arriesga, o si que arriesga, o si que arriesga, a ver, no te puede arriesgar. ¡A ver, no te puede arriesgar! ¡A ver, no te puede arriesgar! O si que arriesga, 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 o si que arriesga 3,4, 3,3,4 ¿Dónde está? No, no ¿Dónde está? Toma la atención Toma la atención Toma la atención Todos los que están bailando A la gente que se le está escuchando A la gente que le está gustando Está triunfando ¿Qué está triunfando? ¡Suscríbete al canal!